La jugada esa del penalti, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Sí, bueno, fue una jugada rápida, tuvimos una pérdida en medio campo y salieron rápido. Y bueno, me coge la espalda, me paso por encima de la pelota y luego al girarme intento desinclavarlo un poco, sin que me hubiera el árbitro, pero el árbitro lo veo. Los jugadores del Girona reclamaban tu expulsión. Bueno, la decisión del árbitro, la verdad que gracias a Dios no me expulsó y bueno, tengo la posibilidad de estar a disposición del Inter para el siguiente partido, es lo que cuento. Lo peor fue el susto, porque quedaba poco tiempo ya, pero un marcador de 3 a 2 ya no es... Sí, bueno, quedaban cuatro minutos cuando nos marcaron el gol y bueno, ellos metieron mucha gente arriba y gracias a Dios pues no nos hicieron gol, el equipo estuvo bien y íbamos a tener el partido 3 a 2, que era lo que queríamos, ganar el partido y los tres puntos se quedan aquí en casa. Gracias. 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 Gracias.